Eso no tiene sentido, madre. Yo lo sé. Tu padre dice que quiere casarla con él. Imposible. Está en casa mi papá. Hablaré con él. No, se fue. ¿Cómo puede hacer algo así? Insistió en que hay algo entre ellos dos. Por alá, ¿cómo pudo pensar eso? Eso no lo sé. Dice que Selim peleó con algunos empleados en la compañía por defender a Feride. Es imposible. Escucha, ellos solo son amigos. Lo sé, pero él no lo entiende. No se casará con él solo porque lo dice mi papá, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero tu padre suele ser muy persuasivo. ¿Feride sabe lo que está pasando? No. Ella fue a hablar con Kunit. ¿De qué fue a hablar? De que no quiere el matrimonio. Madre, debería avisarle. Tiene que enterarse. No puedo hacerlo. Esto es un desastre. Y si empeoran las cosas. Ya iba a buscarte, papá. Hijo, tengo noticias para ti. Deben ser muy buenas. Sí que lo son. ¿Qué pasa? Es sobre Feride. Feride necesita establecerse pronto. Necesita su propia familia. Sí, Feride. Es una buena chica. Es hermosa. Papá, ¿hablaste con mi madre? Sí. Ya lo hice. Dijo que es muy pronto. Creo que es tiempo. Además, ella se aburre en casa. Busca cosas que hacer. Ella quiere otra vida. Entonces encontré a alguien que se casará con ella. ¿Y quién es? Trabaja en el almacén. Es el limpo. ¿Qué dices, papá? ¿Por qué con ese hombre? ¿Y por qué no? Selim y Feride se aman. Ellos lo aceptarán. Y se casarán. Papá, no es posible. Feride no se va a casar con él. ¿Por qué te alteras? Es lo mejor para ella, hijo. No entiendo por qué tomas esa actitud. Porque yo la amo. Me casaré con ella, papá. No entiendo por qué tomas eso. No entiendo por qué tomas eso.